En el Ayuntamiento de León hay otra polémica, bueno, hay polémicas todos los días, sobre el reglamento de adquisiciones. Se aprobó apenas en octubre del año pasado, lo hizo la administración perista de Octavio Villazana, antes de irse, supuestamente para superar las lagunas que permitían acciones como las que ocurrieron durante la gestión de Bárbara Botello de contratar empresas inexistentes. El regidor del PRI, Salvador Ramírez Sargote, dijo que hasta el momento no se conoce la posible modificación que quiere hacer la mayoría panista. Así lo planteó. Bueno, hasta el momento yo no conozco una propuesta concreta. Sí escuché o leí efectivamente la declaración del presidente municipal en el sentido de que retrasan, pero no conocemos, hasta el momento no se nos ha dado a conocer alguna propuesta concreta, para agilizar más los procesos, todos los controles que sean necesarios para evitar discrecionalidad en la toma de decisiones de asignaciones de contratos. El regidor del Partido Verde dice que no quieren estar de adorno, Sergio Contreras. El tema es que las revisiones mejoren la transparencia y sobre todo que gane el más calificado, que gane el que cuenta con todas las capacidades para prestar el servicio o dar los bienes, no sea una cuestión de compadrasgos, discrecional, de moches, que creo hoy, y mira, esto lo buscó ese reglamento, el generar la presencia de ciudadanos pertenecientes a cámaras en el comité de adquisiciones es algo muy favorable. ¿Por qué? Porque se abre el comité a que tengan voz, representación de diferentes sectores sociales. ¡Gracias!